El día lunes a la mañana iniciamos una ronda de llamados, nos atendió Guillermo Dietrich, lo hice con José Luis Lavaroní, el presidente de la Comisión de Transporte, y también convocando a la Intendencia y a los demás bloques. Y es probable que para este fin de semana o principio de la otra tengamos una reunión con el subsecretario de Transporte Ferroviario, que es el que tiene a cargo la incorporación de lo que era Ferrovaires a la Nación, que se llama Arturo Papasian, es el subsecretario, Eugenia Hueve, que es la directora de Relaciones Institucionales, y alguien más que seguramente se va a sumar, para un poco ver cómo es el futuro de lo que espera en cuanto, no sólo al tren, que es un problema, sino el transporte general, porque hay problemas con Río Paraná, hay problemas con el avión, que no tiene frecuencia suficiente, es decir, Tandil está alejado de todos lados por vía de transporte, no hay forma de llegar a Tandil si no es en auto. ¿Y con qué tiene que ver esto? ¿Con el estado de las empresas? ¿Con qué? Bueno, ha habido desinversión en muchos de los rubros. En el tema ferroviario lo que me anticipó Eugenia Hueve es que el gobierno se va a ocupar de mejorar e invertir en el transporte del conurbano. ¿De pasajeros en conurbano? Pasajeros en conurbano, eso va a ser el objetivo, por lo tanto, no hay inversiones previstas para el interior. Pero yo creo que se juntaron un montón de cosas, Río Paraná no tuvo subsidios en la década kirchnerista y se desinvirtió, las tarifas fueron bajas y por lo tanto no justificaban invertir. El avión está a contramano porque tiene un horario, está hecho para los tandilenses que quieren ir a Buenos Aires. Ningún tandilense va si no es en auto a Buenos Aires porque quiere tener sus cosas, su valija, quiere tener su cargador del teléfono, no tiene sentido. Y para venir de Buenos Aires para acá hay que quedarse un día acá. Está mal diseñado eso. Y lo del tren, bueno, es un escándalo. Primero no solo porque es una tarifa muy barata, sino porque el tren tiene una mística y una... provoca además, atrae mucho a la gente y es un medio de transporte muy querido y añorado por los tandilenses. ¿Y qué posibilidades hay en concreto? Si se va a priorizar el transporte de pasajeros en conurbano, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué puede pasar también con los trabajadores que a partir de marzo ya estarían desvinculados? Lo que yo hablé con la Varoní y lo que hablé en las dos o tres charlas que tuve con Hueve es que lo ideal sería fortalecer el tema del transporte de cargas para que por vía de convertir al transporte de carga en algo importante, haya inversión en las vías y en los elementos ferroviarios que permitan después incorporar el servicio de pasajeros. Lo primero que me dijo Hueve es no tenemos coches. O sea, el primer problema antes que las vías parecieran ser los coches y ese pareciera ser el primero de los problemas. Pero creo que si nosotros, si el tren vuelve a circular mucho y bien en cuanto a transporte va a generar una polea de inversión que también alcance a los pasajeros. ¿La reunión para cuándo estaría prevista y se hay voluntad de todas las partes? Bueno, yo hablé con la Varoní varias veces, ahora me voy a encontrar de vuelta, él lo transmitió al Ejecutivo del día lunes, recién se lo comenté al propio Frolic y me parece también que tiene que estar Iparraguirre que ha tenido actividad en esto y que conoce también la problemática. En principio me dijeron viernes de esta semana o principios de la otra. Yo calculo que por lo que hay que armar y por la agenda y demás va a haber que hacerlo para principios de la semana que viene. ¿En relación con el personal se puede plantear algo o en la situación en que ya se está es difícil? Lo primero que me dijo Hueves, vos me llamabas por el personal, le dije mirá, yo el tema del personal sé que es esa, pero me imagino que ustedes encontrarán alguna solución para no dejarlos sin trabajo. Bueno, sí, tenemos algo previsto, pero no profundizó, además no es algo, el reclamo del tren no es algo que yo haya trabajado especialmente, por lo tanto me parece que quien es la Comisión Transporte, la Baroni lo debe conocer mejor y por supuesto que vamos a ir, antes de ir, vamos a escuchar a la gente del tren que es quien mejor conoce, a mí me escriben habitualmente, quien mejor conoce la problemática, vamos a ir preparados para poder tener una respuesta en ese aspecto.